bueno lo primero que vamos a hacer será comprar steam, bueno descargar steam y comprar el videojuego grandefauto y pues bueno aquí están todos los links que les voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargar estos mods de una manera más sencilla lo primero que necesitan es descargar steam y comprar el videojuego cuesta 600 pesos de lo contrario no se podrá hacer el procedimiento que voy a enseñar a continuación tienen que comprar las fuerzas lo contrario pues obviamente no van a poder hacer esto no has comprado el videojuego pues bueno vamos a tener esa carpeta que tiene 39 archivos y pues bueno son todos los archivos del videojuego y pues bueno para ubicar esta ubicación nos damos a equipo es con local C nos damos a archivos del programa por 86 como la carpeta que se llama steam luego buscamos una carpeta que se llama steam apps common y ahí están recomiendo hacer una copia por si los mods hacen que el juego se crece o así ya no tienen que descargarlo de nuevo solo vuelven a copiar la carpeta pues bueno ahí está el videojuego y pues bueno como pueden ver tiene 39 archivos la copia y el original tiene 39 ahora lo que vamos a hacer es descargar los mods y pues bueno nos ubicamos aquí y bueno la primera página que vamos a ir es la llamada lspdfr es el principal mod que hace todo entonces la versión 0.4.7 la más actualizada ahí como pueden ver dice lo único que cambia es todo o sea la más nueva el día de hoy 15 de abril 2020 pues bueno este es un tutorial en español de cómo instalar lspdfr y todos los plugins nos damos clic en el botón verde de la derecha de arriba bajamos damos clic en agregando y se va a descargar va a quedar un archivo como ese todos los archivos que se descarguen quedarán en punto rar el siguiente link es el red plugin hook seleccionamos grande foto legacy en la opción de la derecha y pues bueno se nos mostrará esta ventana y tenemos que dar clic en el botón rojo las demás son versiones anteriores que no se pueden descargar y después nos quedará este archivo rar después tendremos que instalar el script hub 5 que es una herramienta para que funcionen los plugins le damos en la tercera opción de abajo hacia arriba en la tablita donde dice download y les quedará este archivo el siguiente es el community script hub 5.net que es otra herramienta para que funcionen los plugins de manera correcta nos quedará este archivo rar descargan el winroll en google ponen winroll lo descargan es gratis el siguiente archivo es el albo1125.com la versión 6.6.4.0 es un archivo que es necesario para los plugins de albo1125 es el actualizado la mayoría de sus mods contienen este archivo pero tienen que descargar ese archivo aparte para que esté actualizado el siguiente mod es el de asserted cutouts que es para que les salen llamadas y pues bueno el siguiente es el de united cutouts que utilizan varios jugadores de gta y pues bueno básicamente es eso hasta ahorita de cómo descargar las páginas los botones en los que tienen que hacer clic y pues bueno se va a descargar en este momento el albo 1125.com y pues bueno voy a hacer tutoriales más adelante de más detallados de otras cosas pues bueno aquí está el asserts callouts que es de tiendas donde roban se roban carros etcétera hacemos clic en el botón verde de la derecha al read and download lo descargamos nos dejará este archivo punto rar y pues bueno lo tenemos que descomprimir en una carpeta el siguiente es el united callouts que también es para que nos salgan llamadas de emergencia roba bancos y cosas así lo descargamos no bueno esperamos le damos en download a this file pues bueno esperamos un poco a que se descargue nos dejará este archivo y pues bueno el siguiente es el traffic policer es otro mod que cuando estamos en dentro de un vehículo podemos detener carros y cosas así ahí pueden ver el video de que se trata le damos al botón verde download this file y bueno se va a descargar y bueno se va a descargar el siguiente es el stop de pet que es una herramienta para detener peatones y vehículos llamar a la seméfo y cosas así y bueno le damos a esta página le damos hasta arriba a mediafire le damos al botón verde se va a descargar pesa muy poco y bueno es la última versión este es un tutorial en español que no encontrarán en otro lado de youtube excepto por el amigo axel que tiene igual un tutorial para instalar estos mods pero ya es un poco viejo pues bueno aquí está el actualizado y bueno este es un mod opcional que es para que las armas suenen real pueden descargar si quieren si no no en caso de que lo descarguen sigan los pasos le dan en descargar pues bueno también descargue el mod de que las sirenas escuchen más reales y pues bueno vamos a empezar nos colocamos en la carpeta que dice solamente grande photo 5 le damos doble clic aquí está la carpeta limpia tiene los 39 archivos y pues bueno vamos a recorrer esto para poder pegar es importante recalcar que tenemos que hacer una carpeta para cada archivo RAR ya que de lo contrario va a suceder lo siguiente si yo hago clic derecho extraer aquí se van a extraer todos los archivos y van a estar un desorden como el que vemos entonces tienen que tienen que crear una carpeta y dentro de esa nueva carpeta que crearon meter el archivo punto RAR para que ahí se descomprima todo creamos la carpeta creamos la carpeta movemos al archivo y ahora se lo descomprimimos y pues bueno eliminamos el punto RAR seleccionamos todo o igual pueden hacer clic con control E lo arrastran a la parte negra no lo arrastran en los accesos directos donde dice abrir con y en las carpetas arriba pónganlo en la parte negra donde está el mouse actualmente ahí se van a mover y ya listo eliminamos la carpeta la siguiente creamos su carpeta y lo metemos ahí el siguiente es el reg plugin hook lo extraemos borramos el RAR seleccionamos todo excepto el README que es el EM arrastramos todo le damos en reemplazar y listo borramos la carpeta el siguiente es el script hook 5 metemos extraemos aquí borramos los archivos necesarios nos metemos a la carpeta BIN de aquí solo necesitamos los archivos el que está hasta arriba el que está hasta abajo seleccionamos y los arrastramos podemos borrar el NATIVE TRAINER ese no lo vamos a utilizar el TRAINER es una herramienta para aparecer carros y cosas así vamos a utilizar otro borramos eso ok metemos el el script hook 5.NET extraer aquí borramos el RAR y borramos los que tengan el número 3 como a continuación lo estoy haciendo y seleccionamos todos los demás los cuatro elementos arrastramos eliminamos vamos a instalar lo que son las Assorted Callouts introducimos el archivo dot RAR dentro de la carpeta extraemos eliminamos el RAR nos metemos a la carpeta grandefauto eliminamos eso eliminamos esto nos metemos a la carpeta grandefauto seleccionamos todo y lo arrastramos a la carpeta donde estamos del juego ok ahí está el archivo ahí está el archivo common que les menciono de dialogo 1125 este archivo está en su mayoría de mods pero está desactualizado es por eso que tenemos que descargar el otro de la página de ese solo archivo eliminamos esto ahora vamos a instalar las United Callouts tengo un problema ok lo introducimos extraer aquí ok eh bueno eso lo eliminamos si lo quieren leer lo leen nos metemos a grandefauto5 y arrastramos esas dos carpetas tal y como lo estoy haciendo ahora nos regresamos y la eliminamos bueno creamos otra carpeta y le damos a extraer aquí eh nos metemos a grandefauto seleccionamos todo y arrastramos regresamos y borramos hacemos otra carpeta extraemos y pues bueno así eh seleccionamos bueno eliminamos eso lo metemos ahí y esa carpeta la movemos listo eliminamos y pues bueno vamos a utilizar el programa open4 extraemos esto que es un archivo .oib como el que ven que se extrajo los archivos los archivos .oib que terminan en .oib son paquetes de instalación que se instalan con el programa open4 en otro video enseñare como descargar este programa el open4 bueno lo abrimos y pues bueno hay que esperar a que se abra ya que es la primera vez que se abre ya que acabamos de instalar el videojuego pues apenas hoy pues bueno con este programa pueden instalarse todos los mods y hacer las skins de policías de México y lo que tú quieras al principio la primera vez que lo abran les va a pedir que busquen la ubicación del videojuego la carpeta la carpeta que es la de grande photo 5 la que vemos en la ventana de la izquierda donde estamos poniendo todo buscan esa ubicación y la ponen en el programa de open4 y ese es el archivo .oib que se instalan con una herramienta del programa que se llama open4 se selecciona y se instala de una manera rápida y sencilla como pueden ver ya cargó si es la primera vez que lo abren tienen que instalar el ASI Manager instalamos el open4.asi le damos bueno ahí le di que no lo puedes instalar y volver a instalar le damos en sí el open cámara no es necesario lo cerramos le damos aquí en el cuadro bueno ahí está en modo edición le damos en los cuadritos de colores ahí mismo al lado de la flecha verde y seleccionamos el archivo .oib le damos a abrir le damos en instalar del lado derecho le damos carpeta mods le damos instalar y se va a instalar y se va a instalar de alguna manera mientras vamos a extraer el archivo de el sonido de las sirenas reales les comento que este es un proceso largo y solo así siguiendo estos pasos se puede lograr se puede lograr tener un videojuego con estas modificaciones como lo es el caso del amigo Axel Sergio de Axel Gamer o del amigo Refex que tienen sus videojuegos modificados esperamos a que se instale pues bueno estaré haciendo mas videos detalladamente de como hacer otras cosas otros trucos para para tener el videojuego modificado aquí ya se instaló le damos en cerrar le damos una vez mas en como pueden ver ahí están las carpetas y está el archivo la carpeta que dice oib new pues bueno ahí está el archivo .oib seleccionamos ahí lo buscamos metemos en la carpeta oib seleccionamos el archivo .oib le damos a abrir lado derecho superior instalar carpeta mods instalar en la paloma azul y se va a instalar esto es para que las sirenas de las policías escuchen mas reales le damos en cerrar y pues bueno nos vamos a gt5 mods aquí se descargan todos los mods la mayoría y este es el trainer del que les hablaba anteriormente con este trainer vamos a poder aparecer carros aparecer compañeros modificar el clima el tiempo todo eso le damos en descargar y se va a instalar esperamos a que se descargue después después haré tutoriales de cómo hacer skins de cómo poner carros de civiles reales y cosas así y pues bueno y pues bueno podemos eliminar esto ahora vamos a crear la carpeta para poner ahí el trainer extraemos lo que nos interesa son los archivos solamente estos dos los arrastramos a la carpeta del juego cuando estamos en el juego presionando F3 se va a abrir el menú en otro video explicaré cómo usarlo en otro video explicaré cómo usarlo y me parece que tenemos que instalar también el archivo common de alabo 11 a 11 de 1125 alabo 1125 el common me parece que no lo instalamos vamos a instalarlo aquí está tenemos en download this file el botón verde y la descarga iniciará automáticamente se va a iniciar la descarga bueno los tiramos aquí metemos a la carpeta grande photo y ahí está el archivo lo arrastramos le damos en reemplazar y listo y pues bueno así queda la carpeta ya con los mods principales pueden hacer un acceso directo al escritorio el rage plugin home.exe la que tiene la explicación pero bueno yo la voy a en esta ocasión la voy a ejecutar desde aquí aparecerá esta ventana le damos en aceptar acepte esperamos a que llegue al cero le damos ok aquí aparecerá esto no se preocupen le damos enter la tecla enter o con el mouse le damos enter aquí esperamos a que cargue todo esto esperamos a que cargue todo esto Y pues bueno Así es como queda la carpeta del juego Se abrirá esta ventana Aquí con la tecla F4 Podrán abrir el menú de Rich Plugin Hook Aquí donde dice 10.000 Recomiendo que pongan 20.000 Que es el tiempo que se le da al juego para que no se crashee Aquí en Plugins está Ahí el ESPF Feed Response No tocamos nada Y pues bueno La versión está Con soporte le damos en Save and Launch Le damos en OK Se abrirá esta ventana Que dice Launching Game Launching Game via Steam Esa es la razón por la cual Tienen que comprar el videojuego Porque se ocupa Steam Para este mod De Rich Plugin Hook Como es la primera vez que lo iniciamos Se va a actualizar El Rockstar Games Launcher Esperamos un poco A que se actualice Esperamos a que se actualice Esto va a tardar un poco Pero bueno Mientras los voy a Les voy a Les voy a platicar un poco De lo que son Los mods del país de México Vámonos a Google Chrome En la página gt5mods.com Ustedes pueden Se escriben en el buscador México Aquí están todos Los mods de carros reales Que en otro video explicaré Cómo instalar Y pues bueno Hay dos principales Personas que hacen los mods La primera es esta El Spider Harbor Que tiene cosas Más como de Escenarios Como pueden ver Tiene un Megapack de México Las gasolineras Pemex Las gasolineras Pemex Los uniformes Camionetas Policías estatales Del ejército Policías federales Por ejemplo Esta Lobo Raptor La utilizan varios Policía Federal Preventiva Bueno Y están ya más modelos Las estaciones de policía De la Policía Federal Las gasolineras Pemex Las gasolineras Pemex El Oxxo El famoso Oxxo Con sus artículos Reales Las placas de México De los estados El hospital del IMSS Los paramédicos De la Cruz Roja Tienen Corredos de México Aeroméxico Las gomas de Pemex Helicópteros del IMSS Las ambulancias De México El Pemex Truck Y pues bueno Tiene ahí varios mods Que se pueden descargar Y ya estaré haciendo otros videos De como instalarlos Cada uno de ellos Pues bueno Aquí como pueden ver Tienes de la Marina Y cosas así Y otro modder Que se llama Que se llama Si Bueno hay que esperar Se llama Low Spec Rider El básicamente Se dedica más a hacer Las pinturas Los paint jobs O los modelos también De los carros Vamos a ver Vamos a ver Todos los archivos Como pueden ver El primero es un Paint job Es un skin Del servicio de protección Esta la Silverado De la Guardia Nacional Esta una Jeep Pero primero Lo primero que tienen que descargar Para poner Todas esas de skins Bueno por ejemplo Este es un Este es una skin De la gendarmería Que se aplican a todos los carros Son los mismos Tienen que descargar primero Bueno este es otro skin El pack retro Pero tienen que descargar primero El pack retro Policía Federal Models El de models Es el que se tiene que descargar primero Este Para después ponerle Los otros que son puras skins Puros archivos .ytd Se puede instalar por addon Que es un poco más complicado O por replace Que nada más son los archivos Que se arrastran Y se ponen aquí En la carpeta de De update DLC packs Por lo general Se ponen en el Patchday 1, 2, 3 Y 4 Principalmente Y En la En la carpeta de azul Con la letra E Están los vehicles Hay otro video después Explicando como Reemplazar los vehículos Y De estas skins de policía De México Y todo eso O También vamos a instalar después El ILS Que es el Emergency Light System Es para controlar Las luces de emergencia De los vehículos A ver Ya casi termina Y pues bueno Básicamente Después haré otro video también De cómo hacer las skins Con un programa llamado Paint.net Como pueden observar Aquí hay varios modelos Que utiliza Axel En sus videos Algunos de ellos Bueno Ya casi termina esto Dice Launching Game Via Steam Se ve la pestaña de Rockstar Dice Installing prerequisites Rockstar Games Social Club Instalando Prerequisitos Y pues bueno Hay que esperar a esto Si es la primera vez que lo haces Así va a tardar Repito En Steam Pueden comprar el videojuego Tiene un precio de 600 pesos mexicanos Yo recomiendo que lo compren en Steam Porque hay más tiendas Donde puedan comprarlo Pero Lo mejor es Steam Y es lo más seguro Vamos a abrir esta pestaña De Rockstar Launcher Y pues básicamente Así es como se hace esto Las primeras veces Pues serán muy tardadas Ya que Son varios mods Esenciales Que se necesitan Para poder jugar Y pues bueno Si tienes una computadora No muy potente No te recomiendo Que hagas esto Porque no te va a correr El juego Y se va a atrevar demasiado Yo estoy utilizando Una Una laptop Es una Dell Inspiron 5500 Series Y Tiene un procesador Nvidia Nvidia GeForce 920M No es mucho Pero Para esta laptop Del 2015 Con 8 GB de RAM Bueno Si se puede correr Este videojuego Con estos mods Te recomiendo Que mínimo Tengas como Memoria De acceso aleatorio La Random Access Memory Te recomiendo Que tengas mínimo 8 GB De RAM Random Access Memory Si no tienes 8 GB Mínimo No te va a funcionar Esto de los mods Ni del videojuego Tienes que tener Mínimo 8 GB Y si tienes una computadora Y si tienes una computadora De escritorio Gamer Pues Es perfecto Pues bueno Se abrirá esta ventana El REG se va a venir para abajo El logo del lado izquierdo Lo general Aquí se traba Un poco Como ven Se trabó un poco Porque es la primera vez Que se inicia Con el REG plugin Aparecerán las letras Del lado derecho Abajo dice REG plugin hook La versión publican Y ahí está El número de la versión Aparecerán Esas letras blancas Y dice REG plugin hook En amarillo En medio Se empezaron a aparecer Esas frases blancas Que se mueven Y del lado derecho De la parte de abajo Dice Launching String Mode Dice Launching String Mode Es el Launching String Mode Y pues bueno Tenemos que esperar A que cargue todo Ok hay que esperar Que cargue todo Ya no ¿Ven? No AMP bueno aquí tal vez ya lo adelantaron un poco tenemos que esperar a que se inicie y pues va a tardar un poco ya que y bueno supongo que al principio va a ir un poco lento ya que como es la primera vez que inicie el videojuego no lo he configurado todavía en la parte gráfica para que vaya bien aún no he asignado para que el procesador ejecute el videojuego con la tarjeta gráfica del procesador así que se estará ejecutando todo esto que estamos viendo con la tarjeta gráfica con los gráficos integrados de intel que no son muy buenos para ese tipo de videojuegos y bueno como ven está iniciando esto solo es en story mode ya que si juegan online con esta carpeta de los mods los pueden banear en otro videojuego bueno explicaré como como jugar online si tienen los mods instalados y pues bueno primeramente vamos a explicar lo del oh creo que tengo un enemigo esperenme tantito yo me encargo toma esto ok ya bueno como les decía vamos a presionar la tecla F4 o FN la de F4 vamos a presionarla y se nos aparece este menú aquí donde está parpadeando ahí vamos a escribir con el teclado LOAT la palabra LOAT y con la tecla TAP donde dice en su teclado buscan la tecla BLOCK MAYUS y arriba de esa tecla de BLOCK MAYUS esto es una tecla con dos flechitas hacia los dos lados la presionan y aparecerá LOAT PLUGIN presionan la tecla espacio escriben LS otra vez presionan la tecla TAP aparecerá eso y le dan ENTER o le dan intro la tecla de intro o enter como quieran decirle tendrán que esperar un poco para que se cargue el plugin de lspdfar response dot dll como es la primera vez que se ejecuta tardará un poco o existe el riesgo de que se pueda crashar ok bueno aquí todo lo que estamos viendo son comandos son procesos que se están ejecutando y pues bueno hay que esperar como es la primera vez que iniciamos me parece que vamos a tener que ir a una estación de policía a configurar el personaje como van a la parte posterior derecha dice lo adding el speedfar pues bueno eso es normal al principio dice el docking plugin se bloqueó el plugin ya que hizo que el juego entrara en modo phrase que se congelara por tal razón se bloqueó el plugin no cargó correctamente tenemos que ir a una a una gasolinera digo a una estación de policía cercana pues bueno vamos a llevar a pedir prestado este carro para ir a la gasolinera a la estación de policía es que la gasolina está muy barata y lo pienso en gasolina ok bueno vamos a la estación de policía como pueden ver el videojuego va un poco lento va muy lento de hecho ya que se está ejecutando con el procesador de gráficos integrados de intel el cual no es muy potente para este videojuego en videos posteriores también os explicaré como instalar otros mods como que las calles se vean diferentes con más árboles los semáforos cosas así pues bueno ya llegamos a esta estación de policía no se asuste señor y pues bueno vamos a ver aquí me parece que no se va a poder entrar porque no aparece un logo que tiene que aparecer como de tres balas que es para entregar a los a los sospechosos cuando los estás en el carro pero bueno vamos a tener que volver a cargar el el plugin del speedy fire presionamos f4 load tab espacio escribimos ls el tab la tecla tab para que se escribe lo demás le damos enter esperamos a que se cargue el mod esperamos a que cargue el mod y pues bueno básicamente es esto igual como les comento en otro video les enseñare a instalar el il también tienen que saber que hay vehículos vehículos que traen el archivo .xml que es el archivo que se instala en la carpeta de il para que los vehículos puedan controlarse con este sistema de emergencia de luces pues bueno ahora si podemos entrar presionamos la letra e y entramos también les explicaré un truco un truco que se tiene que utilizar para que las luces se vean más brillantes aquí hacemos clic en enter en go on duty dice consuming coffee dice seleccionar character seleccionar un personaje le damos enter y ahora tendremos que esperar aparecerá esto seleccionan su sexo aquí pueden seleccionar si se quieren sus padres la semejanza tono de piel rasgos físicos etcétera apariencia y demás cosas así le damos hasta abajo donde dice save and continue save and continue ok 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 save and continue here you can put the name you want aquí ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran le damos enter y le damos ahí donde está en blanco ahí no le damos le damos ahí donde dice use le damos enter para que se utilice este personaje loading esperamos un poco más aquí estamos le damos en go on duty dice police locker pueden ver los mensajes de los bots que se cargaron stop the pet united callouts y assorted callouts bueno traffic polisher ahí está y pues bueno esto quiere decir que están bien instalados los mods la versión le damos en police locker aquí podemos seleccionar la agencia a la que queramos pertenecer en este caso news SWAT le doy de operative le dice variation news ok aquí en advanced customization ustedes pueden jugar con las opciones y personalizar su mono y pues bueno le damos en confirmar le damos en police garage para ir a seleccionar un vehículo aquí seleccionamos la agencia en la que queremos el vehículo en este caso voy a seleccionar news o fbi cualquiera de los dos este bufalo le damos en select and continue aquí se cambió le damos fbi donde está ya está le damos select and continue le damos enter y ya estamos oficialmente on duty en disposición para hacer llamadas en el mensaje que dice presiona Q para acceder a la computadora del carro no vamos a hacer eso en otros videos posteriores les enseñaré cómo usar un montón de mods y de herramientas que son esenciales para poder jugar el videojuego de una manera correcta pues como pueden ver el juego va muy lento ya que no se está utilizando el procesador nvidia como pueden ver el mod de las sirenas los sonidos funcionó si presionan donde le trae para pitar suena diferente y si ponen las sirenas de emergencia de igual manera pues va a sonar diferente a la que trae el efecto del videojuego por lo tanto estas sirenas pues siguen más reales y pues bueno básicamente es esto en otros tutoriales les enseñaré pues obviamente más cosas déjenme en la caja de comentarios que quisieran aprender o que quieren que les explique como diseñar skins como meterlas al juego como manejar los comandos y todo eso y como grabar el videojuego como subir tus tutoriales como subir tus gameplays en caso de que quieras hacer gameplays pues primero tienes que hacer todo esto como ven me va muy lento ya que no estoy utilizando nvidia de mi laptop y pues bueno como pueden ver los gráficos integrados de intel no son muy buenos que digamos en mi computadora en otro video les enseñaré a como configurar los parámetros gráficos pues bueno si presionamos la letra M se va a abrir el menú luego bueno ahorita les enseño eso vamos a probar las armas para ver si se instaló correctamente el mod de sonidos reales vamos a disparar como pueden observar se ve bien diferente los disparos se escuchan con más eco y más reales después les enseñaré a instalar otros mods donde tiene más gore la sangre se ve más real y todo eso ok presionamos M este es un menú que después se explicaría en otro video si le damos aquí en police radio dice available for calls disponible para llamadas le ponemos que sí si le ponemos en request call nos va a lanzar una llamada por nuestra cuenta a propósito le damos salieron emergencia todos estos mods están en inglés por lo cual pues la mayoría de tutoriales de estos mods están en inglés hay pocos en español que te explican esto y pues bueno si presionamos la letra B de burro aparecerá este menú que es el police backup el police uno que es para pedir refuerzos el código 1 código 2 código 3 en otro video te explicaré a utilizar todo esto y pues bueno básicamente es todo de igual manera nos vamos a la parte de set graphics en settings bueno aquí intentaré ponerla en full screen pantalla completa utiliza la resolución la mayor resolución que tenga su computadora esas son algunas configuraciones del juego pero bueno densidad de población variedad de población population density por population variety pero no tiene caso que haga esta ahorita ya que si lo hago no va a surtir efecto ya que no no lo estoy ejecutando con el procesador nvidia en otro video te explicaré cómo configurar estos ajustes para que las luces de las publicidades se vean más brillantes eso se hace desde dos formas desde aquí desde las configuraciones gráficas la otra forma se hace extrayendo el archivo visual settings del open 4 donde se le ponen valores más altos y hace que por defecto se vea pues más brillante la luz de igual manera hay otro mod que se llama spotlight el corona creo bueno vamos a salirnos aquí que ese spotlight ese mod de corona es para que las luces se vean más reales de los carros las luces de bueno los faros las calaveras las luces en general es por ejemplo la luz de del helicóptero de la policía cuando apunto hacia el suelo se ve una luz muy brillante muy blanca también haré videos explicando esos esos mods pero bueno este es el menú de stop de pet con g y con e después les enseñaré a configurarlos y pues bueno vamos a salirnos del juego básicamente este tutorial fue solamente para instalar los mods esenciales del videojuego posteriormente estaré enseñando como útil bueno esto es normal porque yo lo cerré a propósito le doy en cerro programa estos mods bueno después explicaré como no vamos a cerrar esto esto es normal le damos en ok explicaré como usar mods como instalarlos detalladamente así que si te gusto el video deja tu like bueno vamos a ver cuanto pesa la carpeta del juego ya con los mods sin los mods la carpeta normal pesa 88.9 GB ponganle 89 GB sin mods y ya con mods pesa 99 GB entonces básicamente agregamos 10 GB de los mods esenciales si tienes que tener mucho espacio mínimo medio tera que son 500 GB para instalar y hacer tus copias del videojuego pues bueno si te gusto deja tu like compártelo con personas que creas que quieren ver este tutorial como saber como instalar los mods y pues bueno deja en los comentarios de que te gustaría que subiera detalladamente explicaciones como hacer mods de policía de México y todo eso gracias suscríbete a la próxima la próxima Gracias.